¡Gracias! ¡Fotografía! ¡Tista de rotos memorias! ¡La vida está tallada de una lágrima! ¡No te llamo! ¡No serás una vez jamás! ¡Grita! ¡Láme! ¡Rodilla canta tu interior! ¡Filencia los sonidos de las máquinas! ¡No te llamo! ¡Nunca podrás parar mis pies cansado ya de dictaduras de poder! ¡No te corre lejos si lo miras atrás! ¡Lo miras atrás! Escribe tu orden y tu ley ¡Tu ley! ¡A los pego en el ojo por necesidad! ¡Por necesidad! ¡Que marcan tu orden y tu ley! ¡Tu ley! ¡No serás una oveja más! ¡Que es un besantadín! ¡No serás una oveja más! ¡Que es un besantadín! ¡Que es un besantadín! ¡No serás una oveja más! ¡Es un besantadín! ¡No serás una oveja más! ¡No serás una oveja más! ¡No serás una oveja más! Dime tu prevención y serás único Serás único Serás único ¿Por qué llevas ese estúpido traje de hoy? ¿Por qué llevas ese estúpido traje de hoy?